Nos encontramos en el edificio de tribunales porque en la jornada de este lunes se ha llevado a cabo una audiencia, un juicio abreviado en una causa que se investigaba en principio como homicidio doloso en grado de tentativa por un altercado que se produjo en un asentamiento en el departamento de Caucete y estamos con el ayudante fiscal Emiliano Pugliese para conocer detalles finalmente de lo que ha sido la resolución de esta causa. Primero, buenas tardes, gracias por estos minutos y bueno, consultarle finalmente, primero que nos cuente justamente el hecho en sí y lo que se ha podido resolver en la jornada de hoy. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, hace unas horas se ha llevado un procedimiento de juicio abreviado con la señora Melisa Yanina Fuentes, que era la única imputada, como vos decías, estaba formalizada la investigación penal preparatoria desde el 30 de septiembre con la calificación provisoria de tentativa de homicidio. En tal sentido, en la oportunidad se había decretado también por el juez de garantía, pedido del Ministerio Público Fiscal, la medida de prisión preventiva, con lo cual esta señora Fuentes se encontraba privada de libertad. Se realizaron diversas medidas investigativas y en el día de la fecha se celebró este acuerdo de juicio abreviado con la defensa en la imputada, con un reajuste en la calificación legal, en donde el juez homologó dicho acuerdo condenando a la señora Fuentes a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional por el delito de lesiones, en perjuicio de la denunciante de la señora Montivero. Con respecto a este hecho, fue acontecido el día 27 de septiembre pasado en el asentamiento El Chasca, en Causete, ubicado en calle Patricia San Juanina y Juan José Bustos. Ese día, por la tarde, la señora Fuentes se hizo presente en el domicilio de Montivero, que es la referente de dicho asentamiento para realizar todos los trámites administrativos ante el IPB y otros organismos. Y luego de un altercado que tuvieron las mismas, la señora Fuentes le asestó tres puntazos a la señora Montivero, provocándole heridas, que demandaron que la misma fuera trasladada a la urgencia del Hospital César Aguilar de Causete. Ese fue el hecho puntual con respecto a las investigaciones que se realizaron, y de ahí viene el reajuste de esta calificación. Las tres heridas o los tres cortes que presentaba la víctima, que después formuló la denuncia penal, como corresponde, eran en la zona abdominal, tanto en el hipocondrio, como en el flanco derecho y en la fosa ilíaca derecha. Es decir, los tres del mismo sector. Dos de estos cortes eran totalmente superficiales, que solamente necesitaron una atención mínima. Y el que estaba en el medio, o el corte que estaba, digamos, en el flanco derecho, fue el único que necesitó una sutura de un punto, y luego de eso fue dada de alta inmediatamente. Entrevistada que fue la médica de urgencia, manifestó que en ningún momento corrió riesgo la vida de la señora Montivero, como así también lo determinó el médico legista, el doctor Munafó, cuando examinó a la denunciante en la sección medicina legal, estableció que la misma presentaba solamente lesiones leves, una herida que él especifica como contusas más que punzantes, por el hecho de que el elemento utilizado, que no fue hallado ni secuestrado en los procedimientos que se realizaron en el domicilio de la señora Fuentes, aparentemente, o tenía la punta rota, o era una punta roma quizás, que no produjo mayor daño. En ese sentido, y en base a todos los otros elementos colectados, fue que se realizó este reajuste de calificación legal. Bien, bueno, la persona que ha sido finalmente condenada, ¿tenía algún antecedente penal? Y, bueno, justamente, ¿cómo es que se va a proceder, además de esta prisión condicional? ¿Es decir, que ha quedado en libertad? ¿Tiene alguna medida de coerción? Específicamente, la señora Fuentes no tenía condena ni ningún pedido de captura. No registraba antecedentes en su planilla prontuarial. Por eso es que la pena es de cumplimiento condicional, al ser la primera condena a una pena que no supera los tres años de prisión. En virtud de ello es que la pena es condicional, pero con medidas que prevé el Código Penal en el artículo 27b para estos casos. Las medidas que ha dispuesto, bueno, las de rigor, someterse al cuidado del patronato de presos liberados y escarcelados, pero también se le impuso una medida que prevé este artículo, que es la prohibición de acercamiento y de comunicación por cualquier vía con la denunciante. En este caso, la señora Montivero, que es la referente del asentamiento. A su vez, la señora Fuentes ha manifestado que no va a volver a vivir en ese asentamiento donde sucedió el altercado. Así que el juez homologó el acuerdo, puntualmente haciendo hincapié en esta pauta prevista en el inciso segundo del artículo 27b. Decretó también el juez el cese de la medida de prisión preventiva, que estaba vigente desde el 30 de septiembre cuando se realizó la formulación de cargo, con lo cual en las próximas horas recuperará la libertad. Bien, en el lugar, en la escena y en la denuncia que se había realizado, también se hablaba de la presencia de un masculino, de un hombre, que, bueno, aparentemente también le iba y le endilgaba falta de gestión, si se quiere, hasta referente. ¿Cuál ha sido la situación de él en esta causa? Exactamente. Había un ciudadano de nombre Allende, Pablo, que en un principio se pensaba que tenía alguna vinculación al hecho porque en la mañana de ese día había ido a hacer un reclamo de documentación y a pedir la devolución de mil pesos a la referente del asentamiento. Esta persona fue individualizada fácilmente porque los vecinos decían que estaba ese día con una camiseta del Club Boca Juniors. También se realizaron allanamientos en su domicilio donde se secuestró esa prenda, pero finalmente se descartó su participación en el hecho de, además de decir que en la denuncia en ningún momento la señora Montivero manifiesta que él la haya agredido. Sí es cierto que vive en el asentamiento esta persona y en un principio vecinos los situaban en el lugar, pero estuvo en otro horario en el que fue el altercado y varios vecinos se indicaban a la señora Fuentes como la que había asestado esos puntazos a la denunciante. Muchas gracias. Por favor. Bueno, hasta ahí la palabra del ayudante fiscal Emiliano Pugliese, dando detalles sobre esta audiencia, juicio abreviado en la jornada de hoy con una persona que ha sido condenada, una, bueno, justamente pena condicional ha recuperado su libertad teniendo en cuenta que las lesiones que le provocó a la víctima, a esta mujer, referente de un asentamiento y los trámites que se estaban haciendo en ese entonces con el IPB para tratar de, como se conoce comúnmente, censar a quienes ahí habitan algún inconveniente que había tenido la imputada en cuanto a, bueno, los trámites y la gestión que estaba haciendo y es por eso que desató este hecho que finalmente ha tenido su conclusión en la jornada de hoy. Nosotros continuamos por la pantalla de Canal 13 San Juan.